Muy buenas a todos hermanos de Acero, nuevo mes, nuevo roadmap dentro de For Honor así que vamos a ver porque tenemos cositas interesantes y vuelven los torneos de dominio algo bastante extraño, vamos a ver de que se trata todo esto porque lo único que sabemos es lo que está dentro del roadmap no hemos tenido Warriors Dems, supongo que más adelante vamos a tener algo un poco más de información al respecto pero bueno, vamos con lo que tenemos en el paneo general desde el día 4 hasta el 11 de mayo de 2023 duraría la segunda parte del evento de Dead by Metal desde el día 11 hasta el 18 comenzaría y terminaría la tercera parte del mismo evento que es el evento de la temporada de lo que serían las armaduras negras que también vienen con lore y demás aparte de eso, desde el día 12 hasta el 15 tendríamos extra loot fed ya saben que esto es para lootear más en cualquier modo de juego es algo bastante bueno, sobre todo si alguno está armando una build especial o quiere conseguir alguna clase de armadura, este es un momento bastante bueno para hacer eso pero lo importante comienza desde el día 14 que llegaría el Dominion Tournament algo que realmente no sé qué será, no han dicho nada hasta el momento yo creo que van a poner una especie de cola de dominio, modo torneo, realmente no lo sé vamos a tener que esperarnos hasta ese día para saber bien de qué se trata o tal vez algún Warriors Den que pueda llegar a venir la semana antes de que incorporen este evento después de eso, desde el día 18 comenzaría el Realistic Duel que es un evento bastante bueno donde yo supongo que lo que van a hacer es desactivar el HUD y tal vez el daño esté un poco más elevado eso es lo que yo supongo que puede llegar a pasar porque tampoco tenemos información exacta de qué se trata de eso también desde el mismo día, desde el 18 hasta el 25 tenemos el Hero Fest del Berserker recuerden que durante lo que es el Hero Fest podemos probar al héroe de forma gratuita si es que no lo tenemos comprado y lo podemos comprar con un 33% de descuento y obviamente para la gente que ya lo tiene va a venir una nueva ejecución única para el héroe después de eso saltaríamos directamente hasta el día 20 donde tenemos otro evento Duel Frenesy Tournament o sea básicamente es el mes de los torneos no sé que estarán probando esta gente pero está bastante remarcado dentro del Roadmap con rojo como para que resalte del resto y me llama la atención Frenesy Duels Tournament realmente ya el nombre es bastante llamativo así que vamos a ver de qué se trata esto también esto duraría desde el 20 de mayo hasta el 4 de junio es decir hasta el próximo mes después de eso saltaríamos al día 25 hasta el 1 de junio estaría el Hero Fest del Orochi la misma forma que se repiten todos los Hero Fest nueva ejecución se puede probar gratis y se puede comprar con un 33% de descuento y por último y no menos importante tendríamos el Extra XP Fest desde el día 25 hasta el 1 de junio ya que básicamente esto sería la final de la temporada y como siempre suele suceder cuando se va acercando una nueva temporada siempre tenemos un Extra XP Fest y ya nos iríamos preparando para la segunda season de este año 7 de For Honor este es el paneo general de lo que vamos a tener todo el mes de mayo de 2023 vamos a esperar si tenemos más información detallada de algunos aspectos que me han interesado dentro de este Roadmap así que toca esperar espero les haya gustado el video y para no perderse más información suscríbanse al canal gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!